MÚSICA 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 Trompadones con el sol, ahí le va a quedar Va por el picante, le ganó por velocidad Qué bien que le hizo el picante Amaga a punta, tiró ¡Gooooool! 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 ¡Gracias! Bum zeñora con esto, del duele no se lo usa pero, al equipo de... ¡Aquén cae, sin andarlo con el Planes! Va el Gringo Mangano... yapa igual a Senator Gol... ¡Gol! 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 ...que la juega para el gringo maniago. Ambo y señor está habilitado. Ahí se va, ya va, no va, treza, ya le pegó. ¡Gol! 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 Ahí va a ir el gringo, ahí viene el centro, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 Partido de ida de la final de sexta, en la tarde de hoy. A las 16 empezamos en la tarde del fútbol. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gol!